Tati Tati, eres el amor de mi vida. Me siento muy afortunado de tenerte como mi esposa. Y estoy muy ansioso de hacer una familia a tu lado. Aprecio mucho tu personalidad, tu carácter, tu gran amor y atención hacia mi. No te cambiaría por nada del mundo. Prometo serte fiel, prometo estar siempre a tu lado para apoyarte, para cuidarte. Te amo con todo mi corazón. Desde que naciste, fuiste el regalo más lindo que recibí en mi vida. Quiero darte las gracias por hacerme la madre más feliz y orgullosa. Estoy feliz que estés tan apapachada. Que todo el mundo esté girando sobre ti porque te lo mereces. Cienes su vida. Y te amo la carne, Carlos. Te amo mucho carlos. Gracias por estar por mi lado, durante los tiempos difíciles y causas. Los objetivos y los emocionantes. Estamos juntos juntos. It's been an exciting and a wild ride, and I'm so happy that you're my future husband. I love you with all my heart. I love you with all my heart. I love you with all my heart. Every time we open up our eyes, I guess space and time takes violent things, anger things, and makes them kind. We are the dust of dust. We are the apple of our time. We are infinite as the universe we hold inside. We are infinite as the universe we hold inside. We are infinite as the universe we hold inside. We are infinite as the universe we hold inside. We are infinite as the universe we hold inside. We are infinite as the universe we hold inside. We are infinite as the universe we hold inside. We are infinite as the universe we hold inside. We are infinite as the universe we hold inside. We are infinite as the universe we hold inside. We are infinite as the universe we hold inside. We are infinite as the universe we hold inside.